Muy bien. Bien, habíamos hablado acerca del turismo, vimos algunas definiciones el día de ayer y habíamos hablado también de la importancia que tenía dentro de esta actividad dentro de la economía en forma generalizada para cada país. En este caso también vimos la producción que se da, vimos que hay bienes en un momento determinado, dijimos materiales e inmateriales que se van a tener para el servicio y también a la venta. De ello es que nosotros vamos a continuar dentro de esta clasificación. También mencionamos aquellos personajes o aquellas personas que van a estar involucradas dentro de esta misma situación a la cual nosotros nos debemos. En su momento siempre hemos platicado y hemos hablado que nosotros tenemos que hacer de todo nuestro entorno un recurso. Y para ello es que nosotros estábamos observando, verdad, este cuando un momento determinado viene a generar, verdad, un empleo como tal. Continuando, dice empleo en las industrias turísticas y ahí me parece que me había quedado. Había dicho entonces como ejemplo que uno de ellos es, por ejemplo, una industria de Disneylandia, verdad? Disney como tal tiene muchas situaciones a su servicio, espacios, personas, ofrece desde el menor producto hasta todo lo que está de forma tangible ahí y algunas situaciones de forma inmaterial. Es decir, las experiencias que va a generar. Esta empresa lo que hace también en un momento determinado es explotar al máximo todos los eventos. De cada película que sale asociada a Disney como tal, siempre existe, verdad? Toda la venta de los productos. Entonces, por ejemplo, lo más representativo de ellos es Mickey Mouse y Mimi Mouse, verdad? Y los amigos, este Pato Donald, Daisy, Pluto, este Goofy, entre otros. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Este se venden entonces vasos, tazas, diademas, playeras, este utensilios, llaveros, gorras, carteras, pachones, etcétera. Y ahí están este explotando toda esta situación de la cual nosotros estamos hablando. Si bien es cierto, nosotros pues no ofrecemos este parques como tal de esos, pero sí ofrecemos otro estilo de parques, verdad? Y ya habíamos hablado del muy representativo parquetical de él. Entonces, nosotros también podemos hacer figuras representativas y de hecho existe. Venden también bolsos, vasos, playeras, pachones, representativas en miniatura, verdad? De lo que es el Templo Mayor, este, el Gran Jaguar. Entonces, ahí es como nosotros vamos, pues, aprovechando esta situación. Les decía, siempre hablo mucho de Quetzaltenango porque soy originaria de acá y tengo a mi vista, verdad? Rápidamente, pues, todo lo que nosotros poseemos. Aquí en Quetzaltenango existe una muñeca representativa con el traje ceremonial, este, de, de lugar y de la región. Pero no solamente es eso, o sea, pudiéramos en un momento determinado explotar, por ejemplo, el Templo a Minerva, el Monumento a Tecumán. Este, hay un león que está en el arco, este, principal de la entrada a Quetzaltenango. Este, hay otros emblemas, por ejemplo, tenemos las iglesias, tenemos, este, parques, tenemos monumentos. Por ejemplo, está el kiosco principal del Parque Central, entre otros. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar a ver esa situación, verdad? Más adelante, pues, ya vamos a empezar a explorar el lugar y el espacio donde ustedes se encuentran, porque ese es el premio primordial. Ubicar en dónde nos encontramos para poder generar esa situación. También nos habla acá de empleos independientes. Para los empleos independientes, dice, son aquellos empleos en los que la remuneración depende directamente de los beneficios. Es decir, del potencial a realizar derivados de los bienes y servicios producidos. Entonces, yo ya no voy a depender a una empresa como tal, verdad? Sino en este caso yo voy a depender, o sea, de generar yo mi propio ingreso. Y es ahí donde viene otra vez lo que yo les decía. Les comentaba en relación a esta situación. Aquí en Quetzaltenango ahorita, este, como todo es en línea, las ventas en línea, verdad? Este ya Facebook ha permitido que se creen espacios publicitarios o espacios para vender. Y entonces existen grupos como ellos, verdad? De venta, de compra y venta, ya sean de vehículos, de casas, etcétera. Pero dentro de estos, pude observar yo que existen ya, verdad? O sea, las representativas de acá de Quetzaltenango como para floreros o macetas. Ya hay una idea, ya hay una propuesta. Podríamos creer, entonces, en un momento determinado también. X panadería, pues ya presenta sus recas, verdad? En una presentación de caja. Y ahí definitivamente estamos viendo, o sea, que se puede de forma independiente. Entonces, muchas personas, por ejemplo, ya han creado, verdad? Este, lo que es su, sus, qué sé yo, las canastas plásticas, ya no como, como cestos, verdad? De que se utilizaban solamente para ir de compras al mercado. Ahora ya lo utilizan y hacen carteras, hacen loncheras, hacen bolsos, entre otros. De ahí es que nosotros llevamos generando esta independencia. Es decir, yo ya no voy a depender de un patrón, de un jefe, sino yo voy a crear mi propio producto y lo voy a generar a la venta. Una situación, por ejemplo, de emprendimiento, podríamos llamarle, verdad? Este, lejos de ver el trasfondo de la situación, sino solo mencionarlo como, como un ejemplo. Ese, han visto ustedes, tal vez más de alguna vez que hay personas que están vendiendo flores o este adornitos de latas. De, de gaseosas o de jugos. Ahí, verdad? Ya estamos viendo, o sea, es decir, yo estoy generando un empleo independiente. Genero una artesanía con eso y ya yo estoy, este, obteniendo un beneficio. De, en este, de este ejemplo, nosotros podemos tomar, entonces, que sí se puede realizar alguna situación de un empleo independiente. No, digamos, de, de la situación, por ejemplo, típica que acá, que acá manejamos en gastronomía. No sé, la venta de atón, la venta de comidas típicas, de dulces típicos como tal. Entonces, todo eso viene a ser parte de lo que es el turismo, verdad? En este caso, también vamos a encontrar, por ejemplo, empresas destinadas a esta situación. Una empresa nacional, de acá de Quetzaltenango como tal, por ejemplo, está Xelapán. Y era de las que yo le mencionaba anteriormente. Xelapán ya vende, este, teteras, jarrías, termos, vasos, platos. Y su nombre dice Xelapán. Es decir, que vende pan. Y es pan de acá de Xela. Pero ahora ya no solamente vende eso, verdad? Se nos expandió. Entonces, volvemos otra vez. O sea, ya vende ahora, le decía, gorros, bolsas, este, los termos, los vasos, las jarrías, o teteras, como usted quiera llamarle. Ya vende platos. Este, vende, por ejemplo, las xecas, verdad? Que son, este, representativas de acá de Quetzaltenango. Y ya no las vende en la xeca normal, verdad? Como nosotros las conocemos. Ahora vende, este, que con jalea, que con queso, que con frijol, que con, este, un relleno, etc. O sea, ya ha diversificado su producción. Entonces, a eso es que nosotros vamos a encontrar que sí se puede generar esa situación de, de, de poder producir y crear algo que esté a la venta relacionado al turismo como tal. Dentro del entorno virtual dijimos, entonces, que nosotros vamos a estar en zonas geográficas establecidas. Hemos hablado a la división entre la costa, la boca costa, verdad? Y el área free. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, toda la producción agrícola, que puede ser un, un elemento fundamental llamativo, en la costa vamos a encontrar mucha fruta. Ahora, aquí posiblemente encontremos un tipo de vegetación distinto a la que vamos a encontrar, entonces, en la costa. ¿Qué hace eso? O sea, tiene que hacer un representativo esencial de llamar la atención. Podríamos decir, verdad, que aquí en Quetzaltenango se produce también lo que es el pinabete. Ese tipo de árbol que se tiene, verdad, para la temporada de Navidad. Mientras que en la costa no lo vamos a encontrar. Entonces, esas áreas pueden, pueden ser en un momento determinado explotadas de visita, verdad? Y de ver, por ejemplo, la vegetación que se tiene acá. De, de ahí vuelvo a repetir. Es que nosotros tenemos que tener en cuenta nuestro entorno de cómo estamos. El establecimiento de una empresa siempre va a ser algo positivo y productivo de forma independiente o de forma empresarial como tal. O sea, podríamos nosotros comenzar con algo simple, verdad? Y luego, este, emprender. Yo recuerdo que, este, siempre me han mencionado de, de un, de una venta de un chocolate artesanal que comenzó como, como algo normal, verdad? Como un oficio que se vende y ya, o sea, lo vendía con mis vecinos en el mercado. Cuestiones como esas, pero después de que, de ver que ya hubo una expansión, o sea, se creó una marca específicamente y ya se creó un, un envoltorio, o sea, llamativo y atractivo, verdad? Y ya se produjo a gran escala y ya se empezó a exportar de ahí. Entonces, nosotros vemos que sí se puede definitivamente. Dentro de ello, pues vamos a encontrar, este, formas de turismo. Dentro de las formas del turismo dijimos que puede ser turismo interno, es decir, que nosotros nos desplazamos de, de nuestro propio lugar de origen a, a los alrededores o a otros, este, departamentos. También vamos a encontrar el turismo receptor, que nosotros vamos a recibir a ese turista que, que viene, verdad? Como tal, o puede ser un turismo emisor, es decir, que nosotros vamos a enviar a otras personas o nosotros mismos vamos a otros lugares, de forma interna o de forma externa. Estas formas pueden cambiar y variar de acuerdo a la situación que nosotros mencionamos. Por ejemplo, el turismo interior, este regularmente siempre se maneja cuando alguien va y reside en otro lugar. Entonces, se empieza a explorar cómo está el, el, el entorno, verdad? El turismo nacional, bueno, o sea, yo me voy, voy a la ciudad de Antigua Guatemala, me voy a Tical, me voy, este, a las ruinas de, de Saculeo. Entonces, voy de lugar en lugar. Ahí estamos en el turismo nacional. Y el turismo internacional, cuando nosotros recibimos, verdad? A los, a las personas extranjeras y vienen aquí a nuestro territorio guatemalteco. Un gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes. ¿Qué bienes? Dijimos que pueden ser bienes tangibles e intangibles. Entonces, cuando en un momento es intangible, dijimos que cuando solamente se disfruta, pero no podemos tocar o llevarnos algo, verdad? Es decir, no sé, una excursión a la laguna de Chicabán. ¿Será que ellos se pueden traer un pedacito de la laguna? No, verdad? ¿Se puede traer un poquito de agua? O sea, no. Entonces, es algo que solo van a experimentar y que van a, va a ser un disfrute. Ah, pero si vamos a ir, por ejemplo, no sé, a un sauna y ahí estamos, pues, ingresamos y lo estamos disfrutando como tal. O voy a comprar un recuerdo, verdad? Entonces, voy y compro y me lo llevo. Y entonces, ya es algo que yo ya estoy, este, transportando. Ya es para mí como tal. De esos gastos, entonces, nosotros podemos encontrar también, dice, gasto turístico emisor. Es el que realiza un visitante o puedo ser yo, verdad? Visitante en otro lugar. O sea, yo voy y compro y ya soy yo un emisor. Gasto turístico interno. Entonces, dijimos que puede ser aquí dentro de nuestra misma región, verdad? Un gasto nacional interno cuando se va a otro lugar y igual se sigue consumiendo. En todos va a ser siempre un gasto, solamente que va a ser de acuerdo a cómo se visualice. O sea, si voy en este plan de turista, o sea, soy yo el que voy a generar el gasto. Y en este caso, verdad? Si recibo a uno, pues voy a recibir este gasto como tal. El grupo de viaje. ¿Qué es un grupo de viaje? Se define como visitantes que realizan juntos un viaje y comparten los gastos vinculados a esto. Por ejemplo, aquí en Quetzaltenango se ve mucho que el día sábado, domingo o viernes, este se separan los buses y traen a un grupo de personas. Traen regularmente entre 10 a 20 personas en un bus. Y siempre se estacionan por este, para los que conocen Quetzaltenango, se estaciona a orillas del parque central o a orillas de lo que es el parque Limbo. En este caso, lo que hacen, verdad? Es que ellos comparten el autobús, es decir, el gasto del autobús. Y ya el conductor, este, les da un recorrido, verdad? Todo eso a través de un gasto común. Por eso es un grupo de viajeros. Industrias turísticas son todas aquellas que abarcan establecimientos para poder canalizar o ser receptores de turistas. Cuando nosotros vemos una industria turística, bueno, cuando están en una playa, pues hay zonas hoteleras. Cuando hay un, no sé, un río, hay lugares para comer, una cadena de restaurantes. No de la misma empresa posiblemente, pero sí se sabe, verdad? Que es una línea de restaurantes para alimentar a las personas, entre otros lugares. Tenemos lugar de residencia habitual. En este caso, residencia habitual se define como el lugar en que la persona viene y se aloja, verdad? Nosotros dijimos entonces que una, un alojamiento en un hotel puede ser este de acuerdo a los días que se quede, pero hay personas que tienden a rentar casas específicamente, no sé, por unos 15 días o rentan la casa por un año, pero no habitan en la casa del año. Es decir, que por alguna situación de negocios vengan y vayan, verdad? De un lugar a otro. Las personas empleadas definitivamente dijimos que son aquellas que están trabajando dentro del establecimiento que ofrece un servicio turístico como tal. La población económicamente activa. Aquí tenemos a los dos comprendidos dentro de la activa. Es la fuerza trabajadora, es decir, las personas que están trabajando como tal, las que generan un bien, un servicio. Yo, por ejemplo, soy parte de la población activa. ¿Qué es lo que yo hago? O sea, yo vendo un servicio educativo. Ese es mi trabajo. Mi fuerza laboral es compartir los conocimientos, explicarlos, llevarlos a cabo. Ese es lo que yo vendo como tal. Pero posiblemente otra persona, verdad? Este no se haga caites o chancletas o zapatos típicos y esa es su fuerza laboral como tal. A eso se refiere en cuanto a la población económicamente activa. Es decir, que tiene un empleo y que tiene los recursos económicos. Nosotros vamos a llamarle activo dentro del turismo porque entonces tiene la posibilidad de pagar un viaje o de utilizar algún servicio turístico como tal. La proporción turística, en este caso, es la fracción correspondiente al consumo turístico interno que comprende cada país, otra vez. En este caso, si nosotros vemos, por ejemplo, podríamos tener un área de gastronomía, un área de arte, un área de arqueología, un área de artesanía. Pero qué artesanía posiblemente en textiles, posiblemente en este en cuero, este posiblemente en cestería. Podría ser según el material que se emplee para realizar, por ejemplo, verdad? Algo típico. Hoy en día hemos encontrado que el cuero no solamente se utiliza en los zapatos o en cinchos o en este carteras, sino se utiliza en diversas formas. Entonces, ahí ya estamos en plano nosotros esta parte de lo que corresponde al turismo como tal. O sea, proyectar lo que tenemos, lo que somos, con los elementos que se tienen o que se cuentan. En los textiles, hoy en día se ha escuchado mucho del sublimado. Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, es la reproducción de los estilos textiles a otra tela, verdad? Y ya esa tela se utiliza, por ejemplo, no sé, para hacer bolsos, para hacer blusas, para hacer chaquetas, para hacer vestidos, entre otros. Y ahí ya estamos produciendo algo situacional típico, verdad? Según la región como tal. Tenemos que dentro de la producción, ya hablamos de los bienes y servicios que podemos ofrecer. Y esto está incluido dentro del turismo porque nosotros regularmente ofrecemos más servicios que bienes, pero que al final, verdad, presenta una rentabilidad, un ingreso económico que es incluido dentro de la economía en forma general. ¿Turista o visitante? Bueno, dijimos entonces que un visitante puede ser interno, puede ser un receptor o un emisor. El turista, dijimos entonces que va a ser aquella persona que pernocta, es decir, que va a dormir fuera del lugar de origen, por una o por varias noches, y que en un momento determinado puede ser hasta por 11 meses, pero si ya cumple el año, entonces ya no es un turista, verdad, sino se convierte ya como un residente. A eso se refiere. El turismo se refiere a una actividad de los visitantes como tal. No conozco el lugar, entonces voy y desarrollo turismo. Turismo emisor es aquel que abarca las actividades para poderlas ofrecer a un, a un, este, a una persona que esté visitando, es decir, al turista receptor como tal. Turismo interior, dijimos que va a ser a base del lugar donde se puedan encontrar las personas. Internacional, cuando estamos hablando de distintas, distintos países como tal. Interno, cuando pertenecen a la misma, al mismo territorio, más no conocen el área como tal. Nacional, pues que somos del mismo país como tal. Receptor, la persona que va y visita, es decir, el que recibe ese servicio. Viaje, designación de desplazamiento de un lugar a otro de la persona como tal. Es un viajero, verdad, va y bien. Un viajero en grupo, pues son personas englobalas. Tiene que haber más de dos personas para que se conforme un grupo como tal, verdad. Un viajero, persona que también se desplaza de un lugar a otro, solamente que en este caso es distinto al viaje de grupo. O sea, grupos son varios, viajeros, uno solo. El viajero interno, asociado al turismo interno, verdad, solamente que ya se le habla o se le agrega la palabra viaje como tal. La visita o el visitante también comprende parte de lo que es el turista y ya dependiendo de cómo nosotros veamos en este caso al turismo. Otra vez, turista interno, nacional, internacional, verdad, de cómo nosotros lo vamos a ver. A eso se me refiere esta situación. Bueno, ustedes me indican si tienen alguna duda de los términos que acabamos de recordar. Estos términos nosotros ya los habíamos visto con antelación en cursos anteriores. Pero para poder volver a retomar ideas de lo que nosotros ya tenemos conformado, estamos viendo nuevamente como un repaso esta situación. ¿Alguna duda con respecto a los términos? Buenos días, señor. De mi parte de todo está claro. Gracias, Elena. Bienvenida. Buenos días. ¿Cati? ¿Güeyner? Sí, no, señor. Cada vez está claro, señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar.